Bueno, de acuerdo a lo que nos han dicho las técnicas, dentro de tres semanas aproximadamente pueden estar en Berlín. Nosotros vamos a publicar por diario y por radio, y también por televisión, cuando estén las mamografías. La paciente tiene la obligación de venir a buscar. Bueno, siempre se hincapía en eso y sabemos que no se retiran. Exactamente. Hay gente que no le ha retirado las mamografías que se hicieron hace dos años. Hace dos años, o sea que... A esas personas no se les hace la radiografía ahora si vienen a pedir. Mamografía. Mamografía. Claro, es una pena porque están quitándole el turno a una persona que a lo mejor tiene un problema y no se la puede hacer. En forma particular. Claro, y se la tiene que hacer en forma particular y no puede, porque realmente en estos momentos es muy costoso. Bueno, yo te digo que durante el año, cuando no hay... No, no está... Tenemos la suerte de tener el mamógrafo de abón, cuando alguna paciente está en riesgo, el alza se hace cargo de hacer la mamografía, de forma particular. Pero no es justo, volvemos a repetir, de que gente que se la hizo y no la vino a retirar, pretenda hacerse de nuevo. Porque si no tuvo interés durante dos años de saber cómo estaba, no nos parece que pueda quitarle el lugar a otra persona que tiene que hacerlo. Si en el sobre viene algo, algún informe o se les informa a ustedes de que hay una paciente que tiene algo que realmente es para ocuparse y no tiene los medios, ¿qué hace el alza? Bueno, nosotros recibimos el informe de Buenos Aires, las pacientes que dan dos y tres, puede ser cuatro. ¿Cuatro y cinco? Cuatro y cinco, nos tomamos, las dividimos entre todas las que somos las personas que trabajamos a aclararse y vamos a visitarlas personalmente, para decirles que vengan a buscar su radiografía y el médico les informa. Nosotros no entregamos las mamografías, las entrega el médico con el informe que da el médico. Bueno, y de ser que, bueno, que no sé, tiene que haber una intervención quirúrgica. Bueno, eso ya no corre por cuenta. No corre por cuenta ustedes. Ya cuando hay una enfermedad o el cáncer declarado, digamos, no va por alza. Nosotros somos prevención. La tarea nuestra es tratar de prevenir, ¿no es cierto? Si uno encuentra un problema o hay que hacer una cirugía, bueno, eso ya se deriva. O sea, bueno, que por supuesto de ahí la importancia de la prevención, ¿no? Claro, sí, este consultorio, en el término de dos años o más, no ha habido un solo cáncer o cáncer declarado entre los pacientes nuestros.